Muy buenas maquetes y bienvenidos a un nuevo vídeo de Roblox Pokémon GO En un nuevo modo que acabo de encontrar hace apenas media hora, de verdad Lo he estado mirando y me parece espectacular Es un modo nuevo, a priori vais a ver un poco raro Pero ahora os lo enseñaré y vais a flipar, en serio, o sea, está increíble Antes de nada también comentaros que si os gustan chicos que os vaya trayendo pues este tipo de juegos, ¿no? Y si queréis ver otro vídeo más cuando vayan actualizando sobre este juego Que me dejéis un pequeño like, ¿vale? Que así yo veo pues que os mola Y que queréis más por el canal Vale, vamos por partes Por cierto, hay por aquí un par de suscriptores que me habéis encontrado Hugo, Roblox, un saludo para él Y otro para Juan Era Juan y unos números, pero bueno, otro saludo para él Como digo chicos, esto sí que es Pokémon GO, ¿vale? Siempre es que no deja de sorprenderme de verdad Roblox con este tipo de cosas Porque alucino lo que pueden llegar a hacer, en serio Cada uno que he ido jugando me ha parecido más realista que el anterior Pero es que he dado con el, ¿sabéis? Con el más realista de los realistas O sea, increíble, en serio, increíble También deciros que lo siento mucho si me veis muy oscuro Es casi de noche Y tengo mala iluminación Así que lo siento si me veis muy oscuro Pero bueno, yo creo que más o menos se me ve Eh, como digo Es como si llevaras el móvil Tal cual lo que ves en el móvil Pues es lo que veis, ¿vale? Porque paradas Huevos Eh, pokeball Superball Masterball Ultraball De todo, ¿sabes? Cebos Incubadoras Todo, lo tiene todo Y además, eh, tal cual lo vemos en el móvil Igualito, igualito Es que lo han clavado, macho Increíble Es decir, como digo Bueno, como comentaba Pues que Tenemos lo que veis aquí, ¿vale? O sea, únicamente tenemos Si veis una sombra de fondo Es como que se ve una especie de ampliación Por detrás Y veis a los otros usuarios Pero donde yo estoy No se ven los usuarios Únicamente te ves a ti mismo Pero bueno Te ves como un pequeñito Y puedes moverte Por las calles Como en Pokémon GO Ir encontrando pokeparadas Mira Y te va enseñando pues Pokémon Que puedes ir capturando Eh, de momento solo está Este cruce que veis ¿Vale? Esta intersección Con estas pokeparadas ¿Vale? Sé que es poca cosa Sé que puedes decir Hombre, a priori ¡Oh! Pues esto es un poco cutre! Pero es que pensad que es nuevo ¿Vale? Así que imagino que estarán trabajando En él Eh, os lo voy a dejar En la descripción ¿Vale? Porque siempre me lo pedís Para que podáis Echar un vistacillo O jugar si queréis Porque yo creo que Si este juego recibe Apoyo Y ellos ven que tiene apoyo Le van a dar caña Y puede quedar algo Espectacular O sea Algo que digas Esto si es Pokémon GO Macho O sea Increíble Brutal Me ha encantado En serio Me ha encantado De momento lo que he visto Me ha gustado Y creo que como digo Si se trabaja en él Puede llegar a ser muy bestia Bueno Puedes moverte O bien Clicando en las crucetas Que veis aquí ¿Vale? Madre mía El pelo O bien Pues tú Con el teclado Con la W La S La A La D ¿Vale? Ya sabéis Si hay algún momento Que se buguea Porque de momento Cuando capturas Pokémon Como que se buguea Y camina solo Le dais aquí Donde pone Como parar de caminar ¿Vale? Clicáis Y pararla de caminar ¿Vale? Esto lo comento Porque a mí me ha pasado Un par de veces No es algo que pasa a menudo Pero bueno A veces pasa Y actúa pues como siempre Aquí tenemos Una especie de los edificios Lo que vemos en el mapa Aquí te dice Pues Pokémon Próximos que puedan haber Creo que de momento Es algo fijo ¿Vale? No se puede interactuar con él Pero si que podemos darle Por ejemplo A la bola de la Pokéball Y abrimos el menú Como veis Abrimos el menú Y podemos entrar Digamos En la Pokédex Y vemos Lo que hemos capturado ¿Vale? Ya sabéis Como en el móvil Igualito Igualito que en el móvil Y es que es increíble Esto es lo que he ido capturando ¿Vale? Antes de grabar Simplemente pues A modo de prueba Para ver que funcionara Todo correctamente Y me ha parecido Increíble Luego podemos Darle En el centro Para la tienda ¿Vale? Es que es el Móvil macho Es el móvil Igualito Las Pokéball Y te dice pues Los Robux Que te cuesta Digamos Me va a penarme un poquito Tengo unos pelos de loco Es que Es que lo he visto Y me he puesto a grabar así Nocturno ¿Sabes? Tal cual Y seguramente Estoy por subiros este vídeo Como extra Junto con los del día Lo voy a ver ¿Vale? Va a ser más cortito De lo habitual Este juego O sea este vídeo Pero quería Traeroslo Y que lo vierais Inciensos Huevos Módulos de De cebo Como veis Incubadoras O sea tal cual Como si compraras En la tienda ¿No? Podemos salir Y tenemos aquí La mochila Con todos los ítems Que tenemos O que podemos tener Por defecto Te salen todos Y aunque no lo tengas Pues te pone cero Pero te sale Entonces Te salen todos Las pociones Las super pociones Como veis aquí O sea Para revivir al Pokémon Los huevos De la suerte Todo Es que está Todo Es el primer Modo de juego De Pokémon GO Que veo que es tan Bestia En cuanto a que lo tiene Absolutamente todo O sea De verdad que me ha gustado Muchísimo Los inciensos La Pokéball La Bueno La Superball La Ultraball La Masterball El cebo Las vallas O sea Hasta vallas Y todo le puedes dar Al Pokémon Porque se te escapa Y todo O sea Es que ya lo vais a ver ahora Ahora capturaremos Un Pokémon Porque imagino Que es lo que querréis ver La incubadora Que te viene por defecto Como veis tengo una Y incubadoras Que tú puedas comprar Vale O que te toquen Como veis De Masterball Te da 5 iniciales Yo las tengo iniciales Yo no he conseguido ninguna O sea Me las ha dado 2 horas Y Pokéball Si que Pues he interactuado Con las Poképaradas Y tengo 138 Vale Menú Espectacular Salimos con X Y luego Pues eso Nuestros Pokémon Capturados Vale Aquí tengo lo que yo he capturado Algunos ya He capturado más Pero repetidos Entonces lo que he hecho Ha sido transferirlos Y he obtenido pues Pues los caramelos ¿No? Entonces Por defecto a mi me ha dado Un Bulbasaur Ya lo tenía Nada más empezar Y el resto Pues que yo he ido consiguiendo Podemos clicarle Y nos dice pues eso Si es de tipo normal ¿Veis? Los 6 caramelos que tengo Y básicamente eso Aquí lo puedes transferir Pero de momento No puedes Digamos que Evolucionarlos ¿Vale? Te toca directamente La evolución No sé si habréis visto Que tengo ya un Pidgeotto por aquí Ahí está Me ha tocado tal cual No lo he evolucionado El Magikarp Me molaría un montón eso El tema de que De que implementaran El poder evolucionarlos Porque sería la hostia eso Y bueno Pues por aquí Pues el Raticade También todos se pueden transferir ¿Vale? Y te dan los caramelos Pero de momento Solo eso Pues me imagino Como digo Pues que Irán poco a poco Actualizándolo Añadiendo cosas Añadiendo mapa O diferentes Bueno Cosillas que se puedan hacer ¿Vale? ¿Qué más? Mira el Execute Que lo he cogido Bueno es Execute Como lo pronunciéis Que lo he cogido Hace nada Hace un ratillo Está muy guapo O sea está muy guapo Podéis verlos todos Y luego aquí La sección de huevos Que yo de momento No tengo ninguno No sé si te tocarán Pokeparadas Como veis Estoy aquí a nivel 4 Y muy guay Entonces Para poder interactuar Y cazar Pokémon Mira no lo tengo ahí Pues le dais a la Pokéball Y lo quitáis ¿Vale? Entonces venimos al Pokémon Le clicáis Y te aparece el móvil O sea ¿Sabes? De la captura Puedes darle a la mochila Y se te abre el menú Para seleccionar Que Pokéball quieres Si le quieres tirar una valla Brutal Es que está brutal Entonces Clicáis sobre la Pokéball Y automáticamente La tira ¿Ve? La puede tirar ¿Sabes? A Mordor O la puede tirar al Pokémon Esto es aleatorio De momento es aleatorio Tú simplemente clicas encima ¿Veis? ¡Pum! Y la tira Ahí lo atrapa Y me mola Porque tiene la interacción ¿Veis? De que se mueve la Pokéball Hasta que lo capture O no A ver ¿Qué pasa? ¿Lo capturamos? ¡Sí señor! ¿Veis? Si salen las estrellitas Igual que en el Pokémon GO normal Y el mensajito de Eh... Wascout ¿No? O sea que lo has capturado Vamos Increíble Increíble Y ya lo tenemos Pues obviamente Aquí guardadito En nuestra lista Ahí estamos Nuestro Metapod De 59 Creo que es el Por cierto El del nivel Ah no El Execute este Es el que tengo De nivel más alto Creo Pues sí Pues increíble Ocultamos esto Y continuamos Aquí en el personaje De momento no puedo Clicarle Y no te dejas Coger equipo ¿Vale? Esto sí que bueno Pues como digo De momento son cosas que Pues que espero Que vayan Eh... Implementando Poquito a poquito Pero de momento No está ¿Vale? Quería traeroslo Quería que lo vierais Porque como digo Mira aquí todos los personajes Aquí se ve el resto De usuarios Es como una especie De zoom extraño No sé No puedo alejar Ni acercar la cámara ¿Vale? Eh... Pero me apetecía traeroslo Porque creo que Si se apoya Y ven que hay movimiento Yo creo que lo van a ir Actualizando Y puede llegar a ser brutal Vamos a pillar Nuestro Pidgey Vale Me estoy yo de los Pidgeys Hasta las narices Hasta las narices Mira como lo pilla CP2 De... 2 de CP O sea ¿Qué me estás contando? ¿Qué es esto tío? Hay bastante gente jugando Como veis O sea Voy a quitar un momento esto ya Porque así no molesta ¡Pam! Capturado! Nuestro Pidgey ¿Quién no quiere un Pidgey? Y la Poképarada Que es lo que me falta por enseñaros Te acercas a la Poképarada Simplemente ¿Vale? ¿Veis que mola también Que sale como el radio ¿No? De alcance Tienes que estar dentro Del radio de alcance Que eso es otra cosa Que me ha encantado Si no No lo capturas Y le damos Y le damos a la Poképarada Clicamos O bien en el aro O bien en el centro ¡Pum! Se pone a dar vueltas Y a la derecha Te aparecen todas las Pokéballs O lo que te dé Que eso también me ha gustado Un montón Porque es tal cual Pokémon GO Igualito ¿Vale? Brutal O sea Es que no tengo palabras Ha sido brutal Brutal Vale Nos acercamos a esta Poképarada Ahí estamos Madre mía Cuántas Pokéballs Estoy consiguiendo Se me caen los cascos De la emoción y todo ¿Sabes? Se me caen los cascos De la emoción ¡Eh! Un Nidoran ¿Nidoran? ¡Sí! Un Nidoran macho Vale 148 Pokéballs Bueno No creo que se me acaben ¿No? Que CP más cutre Vale Ahí estamos Imagino que si lo doy aquí Pues huirás Y saldrás Pero el tema de la cámara Obviamente pues no se puede Porque claro No estamos en la vida real No te lo No se puede Está ahí a modo estético Pero ya está ¡Hulú! Madre mía La tira la Pokébola ¿Sabes? A su casa la ha tirado Ahí estamos Es lo que os digo Tú le clicas Y automáticamente Es algo random O la tira afuera O la tira el Pokémon Y o lo capturas O no lo capturas Porque a veces A ver ahora Vale Ahora parece que sí Ahí estamos Ahí tenemos a nuestro primer Nidoran A veces no lo captura O sea ya os digo Que es algo totalmente random Mola muchísimo ¡Uy! Mi primer Madre mía Mi primer Zubat ¿Sabes? Mi primer Zubat Aquí Porque en Pokémon GO Ya ves El de verdad Tengo Vamos Me salen por las orejas Los Zubats Vamos Los tengo revoloteándome Por encima y todo Pues increíble Increíble He quitado el chat un momento Para que no moleste en pantalla Porque es todo como que muy invasivo Y así lo veis bien Ahí está Nuestro primer Zubat Otro ratatá Que ya la pillaré luego Porque ya tengo muchos Voy a ir a esta Poképarada ¿Vale? Para conseguirla Y nada Pues eso Me ha encantado De verdad Me ha encantado Lo he guardado en mis favoritos El juego Y lo voy a seguir muy de cerca ¿Vale? En cuanto vea Actualización Mejoras O lo que sea Os lo voy a traer Para que vayáis viendo Pues toda la evolución ¡Hostia! ¡Un Gyarados! ¿Qué me estás contando? Un Gyarados así De la nada Madre mía En directo Increíble Increíble Vamos por favor Que lo coja Tampoco tiene un CP Es exagerado Pero ¿Veis? No lo he capturado Te sale Y es como que No lo has capturado Lo que no sé Si pueden Escaparse ¿Sabes? Aquello de que Huyan Y ya lo pierdas Hasta otro día No lo sé Eso de momento No me ha ocurrido Pero sí que El hecho de que No lo captures Ahí estamos Sí señor Gyarados Madre mía Un Gyarados Increíble Vale Cogemos la Pokeparada ¡Ulú! Mira todo lo que he conseguido Es la primera vez Que consigo eso Ah nivel 5 Es exactamente igual Que en Pokémon GO Esto no me lo esperaba Ha sido llegar al nivel 5 Y automáticamente Como habéis visto Coger Inciensos Pociones No sé si huevo No lo sé No lo sé No sé si me da Exactamente lo que consigues En el Pokémon GO De verdad Pero me ha dado un montón De cosas Tío Increíble Vale El Raticate De momento Vamos a mirar un momento Todo lo que he pillado Porque me he vuelto loco ¿Sabes? 10 pociones ¿Qué más? 11 para revivir Que no lo tenía ¿Eh? Un incienso Y algunas Pokéball Y Masterball Y demás No Vale Cebo Tampoco Y Vallas Tampoco Pero lo demás De todo Pues creo que te da exactamente Lo mismo que en Pokémon GO Llámame en loco Pero ya os digo Que esto es el mejor Modo que he encontrado Hasta el momento El mejor sin duda alguna Increíble O sea Sí que es cierto que Obviamente Los otros molan Y de hecho Pues si queréis Obviamente Lo voy a seguir subiendo Pero los otros molan Porque estás como Como en el mundo Estás como en el mundo Tú caminando Tiras la Pokéball Que eso la verdad Que mola muchísimo Pero lo guapo de este Es que te lo planteé Desde el punto de vista Del móvil Es como que tú te ves Circulando Como en el móvil Y capturando los Pokémon Tal cual Consiguiendo todo ¿No? Los inciensos Los huevos Todos los tipos de Pokéball Todo Entonces claro Obviamente eso lo hace Mucho más realista Son tipos diferentes Pero como digo Me ha parecido brutal Brutal Así que nada chicos Hoy simplemente Voy a pillar ¿Sabes? El Raticate este Allí para acabar A ver si lo puedo coger Es que tengo que estar Dentro del radio Creo de Ah no Tengo la Pokéball esta activada El menú Vale ¿Habéis visto que Durante un momento Apareció comodito? Bueno Ahí pillamos nuestro Raticate Pues como digo Creo que lo voy a dejar por aquí Este primer día Únicamente es de ¿Sabes? Para mostrarlo Que se pone tonto ¿Sabes? El Raticate Se pone que no me deja capturarlo Pues eso Únicamente para que lo veáis Para traeroslo Que sepáis que existe el modo Que me ha encantado Y yo que sé Al que le guste Pues que aquí lo tiene Ahí estamos capturados Y si os mola Pues como digo Un like gigantesco Y bueno Y lo sigo trayendo ¿Vale? Ya sabéis que A mi me encanta Y oye Pues genial Pues nada Madre mía Esto es como la vida misma Todo lleno de pinches Pues nada chicos Lo que digo Que espero que os haya molado un montón Que podéis apoyarlo Con un pequeño like Si os ha gustado Comentando Y compartiendo Un abrazo Y hasta pronto